Gracias por unirte al canal de YouTube de Separadas y generar una comunidad tan hermosa. Un final feliz te pido. Uno. Tienes que estar presa porque le puede haber hecho lo mismo a un montón de nenas. Tengo que estar segura. Superas esta etapa oscura de tu vida y te enamoras. No va a pasar. ¿Nos conocemos? Veamos de orillas en los ojitos. ¿De orillas? Sí. Estás hermosa. Cuando sufrís, ¿qué haces? Llamás a alguien que te quiere. Para mí que piensa que no la puedo ayudar. No, ella no está lista. No sabe cómo contarte lo que le pasa, Caro. Felipe le confesó que es un traidor. Le dijo cuál es su verdadero nombre. ¿Hizo la denuncia? No, pero me pidió que la haga yo. Ya tengo lo que estaba buscando. Ya te puedo explicar todo como realmente es. No me llames mal.